Hello my people, bienvenidos todos sean a mi canal, este que también es su canal Bueno, como les había comentado anteriormente, voy a estar este mes muy activo subiendo muchísimos videos No nada más vlogs diarios, sino videos así también, yo sentándome con ustedes, reaccionando a música, hablando con ustedes En este caso, hoy les tenemos un history time, aunque realmente no sé si es un history time Es realmente hablar con ustedes y comentarle algo que me pasa desde hace mucho tiempo Y como vieron en el título del video, soy una mierda en el fútbol, sí señoras y señores Y no nada más en el fútbol, sino en todos los deportes, no sirvo para ningún deporte y desde niño esto ha pasado Esta historia comienza desde que yo estaba muy niño, en el cual yo desde niño siempre sufrí de asma Y mi mamá siempre me metió en todos los deportes habidos y por haber, porque bueno, eso era recomendable para mi salud En natación, en fútbol, en béisbol, en basque, en artes marciales, todo lo practiqué, pero en ninguno serví muy bien Bueno, en natación sí estuve bastantes años, porque eso sí era algo que sí o sí necesitaba mi organismo para poder desarrollar mejor mis pulmones puestos del asma Yo odiaba a este deporte, a esta disciplina, siempre decía a mi mamá que me sentía mal, que estaba enfermo, etcétera Pero sí, o sea, siempre fui y bueno, agradezco a mi mamá no haberme sacado de este deporte, porque esto sí me ayudó mucho a lo que sería el asma Hoy en día yo no sufro de asma, gracias a eso creo, creo, me parece Y gracias a eso también sé nadar varios estilos y entonces eso está bueno, porque bueno, además eso es una de las cosas que creo yo que siempre hay que aprender a hacer Saber nadar, saber montar a caballo, saber manejar un automóvil, aprender a tocar un instrumento musical, esas son cosas que uno sí o sí debería aprender en el camino de la vida En básquet y en artes marciales, eso sí, ya yo me metí pre-adolescente, o sea, no era yo adolescente, pero ya yo no era un niño Eso sí fue por voluntad propia en básquet, porque yo de pequeño no era tan alto y estaba complejado, quería ser alto Y bueno, sí, me ayudó, estuve casi un año, estuve en dos academias de básquet en Cabudare, en la ciudad donde yo vivía en Venezuela Y nada, una vez que me estiré, que creo, no sé si fue por el deporte o porque, no sé, mi cuerpo se desarrolló y me estiré Ya abandoné el básquet, ya no me gustaba, pero en fútbol estuve de pequeño y siempre lloraba, le decía a mi mamá que no y era muy mamita Y yo le decía a mi mamá que no me gustaba y me sacó y todo eso Cuando yo estaba en la escuela, en la escuelita, a eso de los 10 años aproximadamente, se hizo un torneo Bueno, intercursos, juegos intercursos, que se jugaba entre otras secciones Y yo estaba en mi equipo, obviamente, en el equipo de mi salón Y eran bastante buenos los del equipo de mi salón, en comparación a mí, que siempre fue una mierda Entonces, llegamos a la final, no por mí, obviamente, pero llegamos a la final Y llegamos contra otro equipo, llegamos a penalti, a penales, la verdad, a penalti Y a mí me tocó decidir el último gol de todo el juego, de la final, de todo el juego Y de hecho, estábamos en sexto grado Terminaban esos juegos y ya finalizaba, ya no íbamos a estar más en esa escuela Porque ya pasábamos a la etapa de la secundaria, verdad, el bachillerato Y yo estudiaba en Barquisimeto y más nunca íbamos a volvernos a ver De hecho, más nunca nos volvimos a ver Pero entonces era como el gol decisivo y ya, si no, no íbamos a ver más nunca Entonces lo erré, sí, lo erré Y yo me recuerdo, esto es una historia adentro de otra historia Les cuento Yo me recuerdo que me gustaba mucho una chica Mucho, 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 mucho me gustaba Se llamaba Eva Eva Balsa, me parece No tengo ni puta idea de qué fue de su vida Porque desde ese día no la vi más nunca Y estamos hablando de hace... O sea, si yo tenía 11 y hoy tengo 30 Bueno, imagínense, hace muchísimo tiempo que no la veo Ella me había dicho que si metía el gol Ella me iba a dar un beso Y obviamente no metía el gol Y obviamente no me dio ningún beso, más nunca la vi Y bueno, qué fine Bueno, lo cierto es que esa es una historia muy loca Porque me persiguió toda mi vida Ya que siempre fui de una mierda en los deportes En la secundaria también Nunca practiqué ningún tipo de deporte así Ah, bueno, sí, artes marciales Estuve en tecondo y eso Pero era porque quería aprender a pelear Y no era así como que yo quería hacer un deporte No es que nunca me llamó eso la atención Nunca me llamó hacer deporte Nunca me llamó la atención pararme y salir a entrenar O hacer ejercicio, o meterme en un gimnasio Eso me daba flojera A mí me gustaba más estar en una guitarra O estar en... Ah, bueno, me gustaban mucho los videojuegos Desde niño siempre me apasionaron los videojuegos Mi mamá me compró, me acuerdo, una Family Que era la Nintendo asiática Y duraba horas jugando al Bomberman, Mario Bros, Donkey Kong Mi mamá también le gustaba mucho, por cierto Pero nada, a mí me gustaba más era eso O leer Me gustaba más estar en... Bueno, si era Renner Con las enciclopedias y las cosas No me gustaban eso de los juegos Y mis primos practicaban béisbol Y eran muy buenos De hecho ellos iban a juegos estatales y todo eso Y ellos tenían un Nintendo 64 Con Mario Kart, Ken Griffey Jr. Unos juegos que me encantaban Y ellos se fueron a una competición, ¿verdad? Tenían que irse a otro estado Que quedaba muy lejos Y se iban como por dos semanas Un invitacional que le hicieron eso Y ellos me dejaron a mí la consola de Nintendo 64 Y bueno, yo en esos 15 días fui, no sé, súper feliz Fui como un niño en Disney Porque yo tenía en ese tiempo Era un Nintendo asiático Si te vas a montar, monta Lo cierto, gente, es que esto me persiguió toda la vida Porque cuando yo me mudo a la Argentina Acá acostumbran a reunirse y jugar a la pelota Que es jugar al fútbol Porque bueno, aquí son aficionados y todo eso Entonces, en todos los trabajos que yo he tenido acá En todos los trabajos Siempre se reúnen y juegan a un fútbol un día a la semana En todos En todos los trabajos que he tenido acá Siempre es lo mismo Y siempre digo No, no, a mí no me gusta Y me miran como que No puede ser, ¿cómo no te gusta, Italia? No me gusta O sea, no sé cómo explicarles Pero me siento súper incómodo Cuando tengo que manifestarles que no me gusta Porque no me gusta O sea, a mí no me gusta hacer algo que no me gusta Punto O sea, a mí me incomoda mucho hacer algo por obligación O por caerle bien a alguien No X O sea, no es que me la llevo mal Con mis compañeros de trabajo Porque sé que están viendo este video O con mis ex compañeros de trabajo Con las personas que trabajen en otros trabajos Porque sé que también están viendo este video Pero Para ellos es una emoción muy grande Cuando llega ese día Y tienen un grupo en el WhatsApp Y se reúnen Y muestran que Mira las zapatillas que me voy a poner para jugar Y apartan la cancha y todo eso A mí me da igual eso O sea, no sé yo Prefiero mil veces Reunirme a jugar a la play Por ejemplo O sea, hacer un torneo de fútbol con mucha gente Y bueno, no sé Prefiero mil veces eso Que reunirme a No sé ¿Será porque ya yo estoy en otra onda? Es que nunca me gustó realmente Nunca me gustó Y me siento súper mal No, no mal No, no Me siento como que no encajo en esa onda De nada de eso De reunirme a jugar fútbol O algún deporte No va conmigo No va conmigo Y creo que nunca va a ir Ya yo tengo cuatro años acá Y me sigue pasando Y la verdad es que como les comento O sea, es algo de niño Y es muy difícil Que ya yo cambie eso Porque no va a pasar No va conmigo Y es muy difícil O sea, es como dicen por ahí Loro viejo no aprende a hablar Y ya es algo que no me gusta desde niño No me voy a forzar a hacerlo Pero bueno Es algo que quería expresarles Porque O sea Últimamente he sentido mucha incomodidad De parte de De mis grupos De trabajo Y eso Porque se reúnen Y todo eso Yo me la llevo súper bien con ellos Y es un grupo súper unido Pero en eso En eso en particular No encajo No encajo Me siento como Inadaptado Y soy el único de muchos Porque son como 16 Que se reúnen a eso Y es chivo Porque yo soy como La manzana podrida La manzana de la discordia Pero bueno Son cosas que pasan gente Solo quería comentarles esto Les recuerdo Que voy a estar haciendo Todo este mes de noviembre Y videitos así Cortos, rapiditos Como para Bueno Y este quiere probar cámara Miren donde lo tengo Cortos Así rapidito Como para que ustedes Se entretengan Pero que no sean muy duraderos Así que bueno gente Ese ha sido el video de hoy Odio los deportes Odio el fútbol Soy una mierda en fútbol Soy una tara Que dicen en Venezuela No sirvo para hacer deportes Ni para gimnasio Ni para hacer ejercicio Ni nada El mayor ejercicio que hago Es cuando saco al perro En las mañanas O en la noche Para que haga sus necesidades Y bueno Camino un rato con él Pero más allá de eso Caminar para hacer ejercicio Ni en pedo gente Ni en pedo Miren este está robando cámaras Miren como está Bueno gente Se cuidan Like manito arriba Compartan este video Con todos tus amigos Que eso me ayudaría muchísimo Y suscríbete Que es completamente gratis Ya saben que yo soy el topo mágico Este que está aquí Es Gillo Despídete Gillo Guay Gillo Epa Estás más grande que yo Que bola Estás más grande que yo Gillo Despídete Chao Adiós Chau